¿Desde cuándo empezaron las grabaciones y filmaciones de la película La Vuelta al Perro? Bueno, la filmación arrancó hace dos semanas, ya está en la tercera semana, estamos empezando la tercera semana acá en el pueblo. Estuvimos un día antes en Buenos Aires, pero la película transcurre mayoritariamente en salto. Y bueno, es la historia de un director de teatro que vuelve al pueblo a hacer una obra con la que se fue el pueblo y se hizo famoso y ahora en este momento está como trabado, no puede escribir y el intendente, que es su amigo de la secundaria, le ofrece venir a reestrenar la obra como para inaugurar un teatro. Un poco de ficción, un poco de realidad también hay en la obra, porque el protagonista es Daniel Ticoco, que es mi papá, que bueno, es de acá de salto y ha hecho obras acá, entonces está inspirado en algunas cosas reales, otras ficcionalizadas, mentidas, y bueno, transcurre un poco de eso, el reencuentro con los amigos, un poco sobre el éxito, el fracaso, si el que se quedó acá fue el que triunfó o fracasó, si triunfó el que se fue, habla un poco de eso y de volver al pueblo y la mirada nostálgica y romántica del pueblo, digamos, o sea, es la idea de buscar una mirada medio contemplativa hacia el pueblo y hacer algunas cosas, volver a encontrarse con ciertas cosas de la niñez, bueno, yo pasé, no nací en salto, pero pasé todos los veranos en infancia acá y entonces imágenes que tenía de la infancia y bueno, se va mezclando también, por suerte con las imágenes que tenía mi papá acá de algunas cosas. Y nada, bueno, el otro día nos pasó que estábamos filmando en el lugar y él me dice, bueno, mi papá trabajaba ahí y yo no sabía que mi abuelo trabajaba en ese lugar, pero bueno, justo elegí el mismo lugar como fondo para una escena y nada, es lindo encontrarse con esas imágenes y esas ideas y bueno, esas miradas sobre el pueblo. Tiene un trasfondo muy sentimental entonces. Quisiera que me cuentes además de los actores que hay, sabemos que hay actores de nuestra ciudad que para nosotros son muy importantes. Sí, bueno, la idea mayoritariamente surgió de trabajar con muchos actores que yo conocí acá, que he visto en teatro y que han trabajado con mi papá en otras obras y o han trabajado conmigo en Buenos Aires, porque como Mauricio, gente que trabaja en Buenos Aires, pero desde acá, Mauricio Minetti o Marcelo Minino, que también es de acá, pero que también trabaja en Buenos Aires. La idea era como trabajar con ese grupo de actores, digamos. Y después, bueno, se han sumado a algunos personajes también más conocidos, como Rafa Ferro, que estaba haciendo una escena acá, o Vero Pelachini, que después, Alfredo Castellani, Germán da Silva, bueno, la idea era mezclar todo ese grupo de gente, pero sobre todo trabajar con mucha gente de acá que ya conocía y otras que conocimos acá para la película, haciendo casting o, bueno, que he visto muchas obras que se hacen acá en el pueblo. Bueno, también nombrá a la tía. Sí, bueno, Nora Di Coco también es mi tía, que hace un papel en la película. Y además fue, como dice el productor Pedro de Apelo, el sostén emocional de acá, porque nos ha ayudado muchísimo, junto con César Larrude, que es el Secretario de Cultura, y el Intendente de Alessandro, que nos han dado, la verdad que un apoyo que, bueno, todos sabemos lo que es hacer cine en Argentina, lo que cuesta el esfuerzo, y sin el apoyo que nos dio la municipalidad y el pueblo de Salto en sí, con locaciones, apoyo, logística, no hubiera sido posible hacer la película en las condiciones que uno hace cine argentino en este momento. Bueno, ¿cuándo crees que se puede estrenar esta película? ¿Tienen una fecha estimada? No, bueno, uno sabe que una película lleva mucho tiempo. El periodo completo de una película son casi cuatro años, entre que uno la escribe y la estrena. Después que terminó de filmar, que nos quedan dos semanas, venía toda la edición, la postproducción, y más o menos, nos calculamos entre marzo y junio, va a estar estrenada, y la idea es estrenarla primero acá en el Cervantes, que ya habíamos hablado, o sea, la idea es que se estrene primero en el pueblo, y después, bueno, se estrenarán en salas comerciales, esperemos en Buenos Aires, y rotará por festivales, si tenemos suerte, y esperemos que la gente la apoye tanto como la apoyó el pueblo. Bueno, seguramente sí, lo vamos a desear, que tengan muchos éxitos, y muchísimas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes. No, gracias.